Déjame, vete, 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 vete Esa es mi alegría, está en la latita Por si tigüina del pavo la más churrito Arunguita chiquitita y arunguita de mi amor Si la viera mi arunguita cuando ella salga a bailar Se parece un orquílito volando de aquí a allá Arunguita al año del higo, devolveme el corazón Arraseando la cabeza, ella responde que no Y santiadeja, está en la latita Por si tigüina del pavo la más churita Arunguita chiquitita y arunguita de mi amor Aplausos